El baloncesto 3x3 es una disciplina deportiva que ya obtuvo el reconocimiento olímpico, por ende se puede decir que este popular juego que nace en las calles ahora pasa a pertenecer a la competencia más antigua del mundo. Es por eso que diferentes instituciones se unen para llevarla a todos los rincones del departamento. Bueno, hoy realizamos muchos partidos, empezamos a las 9 de la mañana, teníamos 6 canchas, entiendo yo que tuvimos unos 200 jugadores casi, 40 y pico de equipos, o sea, más de 50 equipos, disculpa. Ha habido mucha actividad, los chicos se han visto muy contentos, ha habido mucha inclusión del baloncesto femenino, que era lo que queríamos. Colombia ahora mismo está entre los mejores 100 del mundo en femenino. A nivel de 3x3 esperamos que ahora esos números empiecen a mejorar y tanto el baloncesto femenino como el masculino puedan desarrollarse a todo nivel de toda Colombia y como digo, siempre buscando esa clasificación a una Copa Internacional. Este deporte tiene una gran capacidad de masificación, gracias a que se juega en un espacio reducido, potenciando las habilidades de los jugadores y haciendo posible que se pueda practicar de forma profesional en casi cualquier lugar. Bueno, estamos viendo hoy como los jugadores dependen más de su habilidad atlética y de su capacidad y potencia al recortar las distancias, como el 3x3 se juega a media cancha, se juega sin entrenador, se juega por un periodo más corto, solamente se tiene un periodo de 10 minutos o 21 puntos lo primero que pase. Los jugadores se ven forzados a utilizar un poco más su concentración y su capacidad atlética para mantener el control del juego. Pues el espacio se presta mucho dadas las condiciones que manejamos en nuestra comunidad y barrios donde no se cuenta con infraestructuras grandes como coliseos y muchas veces tenemos canchas donde podemos compartirla con otros deportes y sería un espacio digno y aprovechar ya que se juega en mitad de cancha, es un 3x3 donde se manejan elementos técnicos y tácticos básicos en el desarrollo de los jugadores y en esas edades tempranas es lo que más debemos trabajar para poder mejorar. El FIFA 3x3, como es conocido mundialmente este deporte, en nuestro departamento ha logrado en muy poco tiempo la unión entre entes gubernamentales y clubes privados orientados al deporte como es el caso de Indeportes Antioquia, Inder Medellín y el Club Academia de la Montaña. Estamos muy contentos de poder participar del tema del 3x3 con la FIBA, con el tema de academia de la montaña y Deportes de Antioquia, con la Universidad de Antioquia, Gator, que se han sumado a esta iniciativa. Nos parece muy importante porque a través de ella vamos a poder llegar a cada uno de los barrios y vamos a poder generar oportunidades para los niños y las niñas y para que ellos puedan participar de una forma más activa del tema del baloncesto. El gobierno es sumamente importante porque es el que le da acceso a las comunidades y a las escuelas públicas. Sin la ayuda del gobierno, esfuerzos como el de la Academia de la Montaña no consiguen mucho. Es sumamente importante que los gobiernos comprendan el poder y el alcance que tiene el FIBA 3x3 como herramienta de desarrollo social, más que es un negocio. Sí es un negocio, pero realmente cuando se implementa en la calle puede crear mucha diferencia en este tipo de comunidades que necesitan ese tipo de ayudas. Academia de la Montaña es el primer equipo y el primer ente que realiza y lidera ese tipo de actividades. Entonces queremos convertirnos en promotores del básquet 3x3 a nivel municipal y departamental y nacional. Nuestro objetivo es seguir realizando alianzas estratégicas con diferentes entes porque no puede ser un trabajo individual sino que debe ser un trabajo en equipo para poder tener buenos resultados y la muestra de lo que te acabo de decir es el balance que tuvimos en la jornada de hoy. Todo debe ser un trabajo mancomunado con diferentes entes para poder tener un exitoso resultado. Las instituciones conocen de la importancia que puede significar este deporte en la juventud de Antioquia. Por eso se unen para promover esta disciplina y así aprovechar el estilo de este juego para vincular a cada vez más personas que encuentren en el baloncesto 3x3 una alternativa y un estilo de vida. Actualmente yo vivo en Puerto Rico, en Puerto Rico siempre hemos jugado baloncesto callejero. Hace más de cuatro años establecimos un programa que se llama Cultura 3x3 y básicamente la idea es llevar el 3x3 a las calles. Hemos tenido un grado de éxito pero no todavía el que deseamos. Y a través de este deporte que es tan lúdico, tan emocionante, generar diferentes valores en nuestros niños como por ejemplo el respeto, la tolerancia, la sana convivencia y también tomar ese segmento que no practica el baloncesto de forma profesional sino aficionada. Entonces continuamos con nuestro apoyo y fomento al baloncesto a través de la sociedad. Queremos llegar a los niños, jóvenes y adultos. El objetivo es el mismo, fomentar el baloncesto siempre basado en los valores para hacer una sociedad mejor. Sabemos que poco a poco se va a profesionalizar el jugador callejero que era lo que queríamos, darle un poquito de perfil y sacarlo del anonimato y que la gente sepa que se juega baloncesto no solamente dentro de una cancha sino en la calle también. Finalmente son los mismos deportistas los más beneficiados con la masificación de este deporte. Es por eso que agradecen e invitan a participar de esta nueva modalidad olímpica. Invito a todos los antioqueños a que sigan practicando este deporte porque los divierte mucho. Primero a los padres, más que todo, que le dediquen mucho tiempo a sus hijos para que los estimulen a hacer el deporte como tal, ya que es un deporte muy bonito y vale la pena, pueden asegurar un futuro. Y que es un estilo de vida muy chévere. ¡Suscríbete al canal!